Muy buenas gente de YouTube, Fakiko Surikata, estamos de vuelta en el canal y estamos con una nueva beta 1.17 Ya han cambiado por fin el numerito que me ponía de los nervios, la 1.16.0.50 Ya tenemos aquí la versión más completa hasta ahora de lo que será la 1.17 para Minecraft Puesto que, aunque la vayan a dividir en dos partes, han decidido que Bedrock en la modalidad de beta va a tener absolutamente todo Así que vamos a ver, porque hoy han hecho grandes avances, la verdad Os voy a hacer un pequeño resumen, porque ya sabemos prácticamente todo de la versión de Java, de cuando se han traído las versiones de Java Pero aún así vamos a ver un poco por encima lo que tenemos Que de hecho, se me ha olvidado, vamos a pillar un pico de hierro Y es que lo primero, amatista agregada, tenemos por un lado el bloque de amatista y por otro lado lo que sería la zona de crecimiento de amatista Ya sabéis que este bloque tiene roturas, ¿vale? Por todos los lados, veis que por este lado también Y bueno, pues puede crecer en todas partes este pequeño cristal De hecho, este cristal solo lo he plantado aquí y ya se ha extendido a esta zona Teniendo el primer estado de cuatro, que los otros dos estados serían este y este Y el último es este Como habéis oído Es precioso Porque suena y hace música ¿Cómo podemos picar esto? Pues necesitamos mínimo pico de hierro, ¿de acuerdo? Cuando esté en su máximo esplendor Lo podemos picar Lo he hecho mal Vale, este bloque no está al final, así que en principio si lo rompo No me dropearía nada Tenemos que esperar a que esté en su máximo esplendor Es decir, en la fase cuatro del cristal de amatista Y hasta ahora sí, la voy a poder picar mínimo con el de hierro, ¿de acuerdo? Y me debería dar cuatro cristales Ahí lo tenéis, ¿vale? Así que casi me vais a crucificar ya otra vez Ahí lo tenéis, gente ¿Qué podemos hacer con este nuevo bloque? Que también se genera de forma automática en los mundos Y ahora os enseño Porque de hecho tengo un par Lo que podemos hacer con esos cuatro sería El crafteo que todos queremos Lo que todos queréis, de verdad, que es lo que todos queréis Y sería esto El spyglass, ¿vale? El catalejo, el telescopio, el llámalo como quieras Lo que necesitamos es Cristal de amatista Y lingotes de cobre, ¿de acuerdo? Entonces con dos y con uno Ahí lo tenéis Cristal de amatista Lingote de cobre, lingote de cobre Recibiríamos el spyglass o el catalejo El cual nos permite tener ¡Tum! Por fin Y ahí estáis viendo La formación rocosa donde se genera la amatista Que de hecho en este mundo Que justo se genera aquí Ahora os muestro Tenemos más Si no me equivoco Ahí podemos observar corales Pero si me muevo un poco Por aquí había otro Está chulísimo y tiene sonido Ahí está Vale, ahí estáis viendo la formación Rocosa Con nuevos bloques Así que vamos a ver cuáles son esos nuevos bloques Justo Tenemos por aquí el TAF La calcita Y el basalto Bueno, el basalto suave Suavizado Esto se consigue Calentando basalto normal Por si alguien quiere saberlo Estos tres nuevos bloques Son los que formarán el caparazón Donde se genera la amatista La amatista No nos la podemos llevar Pero si yo la pico Aquí se regenerará ¿Vale? Necesitamos este bloque Si yo pongo un par de bloques Vamos a tener una posibilidad De que se expanda El cristal de la amatista Hacia estos bloques Aparte cada vez que los rompes Tiene un sonido Bastante bonito ¿Qué más cosas? Bueno, pues vamos a tener Por fin La nueva versión del hierro Del oro Y del cobre Os comenté anteriormente Que ahora nos van a dropear esto Esto se cocina Y obtenemos el lingote De toda la vida Pero bueno, lo han cambiado Para poder utilizar Fortuna Con estas tres ores Y si nos venimos aquí Y crafteamos un cubito Pues como estáis viendo Tenríamos un bloque De hierro crudo De hierro bruto Creo que era Por aquí cobre bruto Y por aquí oro bruto De acuerdo Con esto Y luego esto Habría que deshacerlo Nos dan nueve de estas Estas nueve Lo calientas O sea, vamos Las 64 de aquí las calientas Y tienes 64 lingotes ¿Vale? Por cada una de estas Te da un lingote de hierro Uno de oro Y uno de cobre Está genial Porque se consigue Mucho más rápido Gracias al tema De la fortuna No obstante Esto lo pasa así rápido Porque ya os lo enseñé Anteriormente Otra cosita Ahí tenéis El nuevo sonido Del polvo de hueso Que también estaba En java Y por último Otra cosa que podemos hacer Con los cristales De Amatista Si hacemos esto Tenemos cristal tintado ¿De acuerdo? Ahí tenéis el crafteito ¿Qué es lo bueno Del cristal tintado? Básicamente que no dejaba Pasar la luz Se ve así Que parece que no pasa nada Pero Si yo ahora Me meto aquí dentro Y echo otro Me cierra Tengo visión nocturna Vale ¿Veis que está? Ahora entra la luz Funciona un poco raro ¿No? Esto debería funcionar mejor Yo me meto aquí Y te quedas a oscuras Pero por completo Vale No me parece Una oscuridad tan oscura Como en java Deberías quedarte a oscuras Y esto nos permite Tener ahí A un enemigo Está guay Que sea algo transparente Porque así nos permite ver Podríamos tener un enemigo Sin que se queme del sol Dicho eso Volvemos a la visión nocturna Vamos a ver La generación De la zona de Amatista Como estáis viendo Tenemos lo del Taz La calcita Y si rompo aquí un poco Entraríamos A la cueva De Amatistas Se ve tal que así La verdad que Está muy chula Es igual que la dejaba Por ejemplo Estos cristales Pues yo os digo Si los dejamos aquí Si los rompemos Y dejamos la zona Con grietas A la vista Permitirá que la Amatista Se vaya expandiendo Poco a poco Se generan De forma natural En el mundo Ya Aunque dentro de la beta Dentro del modo Experimental Que por si alguien No lo sabe Aquí en ajustes Uno Os dejo La semilla Por si alguien La quiere Que justo al Spawneas Donde yo estoy Ahora mismo Así que podéis Aprovechar Y tener a Amatista Y además Tenemos que tener Activado Lo de Caves and Clips Pero Al final del vídeo Os comento Porque hay un par De cosas Que ya no hace falta Estar en modo Experimental Para que se nos Generen Que era justo Aquí Ahí tenéis Un portal La verdad que la semilla Está guay Ya sabéis que para encontrar Las cuevas Os vais a estas zonas Raras Y justo en las zonas Donde hay tierra Hay bloques de tierra Por lo general Debajo hay otra cueva Otra cueva Donde se generan Las nuevas cuevas Vale Las nuevas amplitudes Entonces estáis viendo Que por aquí Para empezar Tenemos una piscina En esta piscina Pueden ya Spawnearse A ajolotes Tenemos el líquen Tenemos cobre Y aquí podrían aparecer Ya ajolotes Vale Que creo que está Pues guay Que se generen estos Si me meto por aquí Es probable que la cueva Ya no siga más O es probable que sí Vale Tenemos otra zona de cueva Como estáis viendo En este caso Es una cueva normal Pero por qué Te estás metiendo aquí Porque se generan Las last caves Ya También Se genera El nuevo bioma De cueva Así que vamos a ver Si logro Encontrarlo Vamos a explorar un poco Pero vais viendo Que las cuevas Parece que se generan Mejor que la anterior vez Cosa que es de agradecer Porque la anterior vez Ojito Me lo voy a jugar Esto no tiene No tiene pinta De que nos lleva A ningún lado Vale Vamos a ver Si podemos Utilizando la técnica Esta de encontrar Un agujero Para que lo veáis Podemos encontrar Las last caves No obstante El vídeo La review Hasta aquí Quedado Si queréis ver Como se generan Yo os lo agradezco Os lo comento ¿Vale? Porque Bueno Por no instalarme Rayos X Etcétera Como no hay modo espectador Nos la jugamos Un poco A ver si hay algo Pero realmente Ya habéis visto Como son las last caves ¿Vale? Yo ya os las he enseñado En la versión de Java Así que sin más Pero bueno Estaría guay Verlas en Bedrock Y lo chulo Mientras buscamos Una apertura decente Es lo dicho Que ahora Minecraft Bedrock Tiene como todo Porque en Java Han decidido Que todavía no Aún así Saldrá la actualización Para las dos versiones A la vez ¿Vale? Así que Calma Siáis de la versión Que seáis Tranquilidad Porque se generarán A la vez Me ha tocado Una semilla Un poco cutre Quizás para El tema De las cuevas Mirad Aquí cae una apertura Extraña Probablemente Tengamos suerte Y tenemos Cueva Teníamos Zonita de acuífero Se pueden generar Lo dicho Ajo lotes Y vamos a ver Si por aquí Hay alguna zona Guay Donde podamos Probar Acabar Y ver si Encontramos algo O es una brecha Sin más Y me está vacilando Esto Pero técnicamente Deberíamos poder Encontrar Una zona chula Mirad 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 Cuevón Cuevón Vale Aquí tenemos Una laguna Punto número uno También hay diamantes En estas lagunas Se podrían generar Ajo lotes Pero es que si sigo bajando Tenemos Madre mía Otro acuífero Generado Como veis ahora Si que si Se genera muchísimo mejor O sea No hay color Se genera muchísimo mejor No se si esto Conecta con otra cueva Conecta con otra cueva Con otra pedazo de cueva Vale A esto es lo que os quería mostrar La nueva generación de cuevas Parece que está bastante mejor Que anteriormente Y con un poco de suerte Pues podríamos encontrar Una last case Pero vamos Que es que hay que tener Mucha suerte Para que te toque Aún así Veis la brecha Veis la amplitud Mucho más fácil Uy Aquí ya hemos llegado A un fallo De bedrock El bedrock Es el Lecho de roca Este Y el problema Con la lava Que había anteriormente Así que bueno Se genera mejor Pero tampoco Increíble Tampoco para tirar cohetes Aún habría que mejorarlo Y ya os digo Que por aquí Podríamos encontrar Este biomita Tan bonito Con plantas Pero bueno Que si no lo encuentro Estáis viendo La vegetación Que objetos Vamos a tener también Sin estar en modo experimental El líquen Luminoso Y también vamos a tener El cubo con nieve En polvo Ya disponible En el modo beta Pero sin necesidad De estar en el Formato experimental Que suele dar Más fallos Vale La beta en principio Es estable El modo experimental No tanto Por eso Si habéis visto Algún tiro en el vídeo Pues perdonadme Pero bueno Estoy viendo Que vamos a tener Cuevas normales Y luego a la vez Vamos a tener Cuevas bastante amplias Como la que acabáis de ver Así que Guay Dicho eso Me despido por aquí Como siempre Like se agradece Comentar Compartir Nos vemos Con más próximamente A ver Si mañana Nos sorprenden Con algo para Java Chao Chau